este lo vamos a resolver aplicando la regla Ruffini sucesivas veces yo voy a confiar en que esto es una raíz porque me lo dicen de todos modos el primer paso que yo hago es decir que mi p de x debe ser igual a un q de x por x menos aquel valor más un resto que tiene que ser 0 si cuando yo divida p de x por x menos 1 para encontrar q de x el resto no me da 0 es que esto no es raíz o sea ya de entrada me tiene que dar 0 porque confío en que esto es una raíz cuando yo haga reiteradas veces esto y en un momento me dé distinto de 0 el resto paro y ya no tiene sentido seguir vamos a hacerlo a ver vamos a ir escribiendo este polinomio como una sucesión de factores de multiplicaciones de un polinomio por x menos 1 lo voy a hacer con Ruffini lo más chiquitito posible acá 2 menos 7 9 menos 5 y 1 pongo este valor dejo el signo menos acá pongo el valor este ahí bajo este 2 2 por 1 2 sumo me queda menos 5 5 por 1 5 menos 5 sumo me queda 4 4 por 1 4 sumo me queda menos 1 1 por 1 1 negativo resto 0 o sea que hasta acá puedo decir que q de x es 2 x si esta era cuarta x cubo menos 5 x cuadrado más 4 x menos 1 por x menos 1 yo podría probar que z sea 0 de todo esto y si me da 0 tendría que hacer la regla de Ruffini voy a hacer directamente la regla de Ruffini acá a continuación porque ya tengo los coeficientes y voy a seguir hasta que el resto no me dé 0 a ver cómo voy expresando esto voy a dividir siempre por x menos 1 pongo acá el 1 bajo el 2 2 por 1 2 sumo me da menos 3 3 por 1 menos 3 ahí me queda 1 1 por 1 1 resto 0 o sea que esto es igual a x cubo pasa a ser x cuadrado 2 x cuadrado menos 3 x más 1 por x menos 1 por x menos 1 o sea me aparece hasta acá dos veces ese factor sigo una más a ver qué pasa divido esto ahora por x menos 1 nuevamente con Ruffini me queda 1 pongo este 2 ahí 2 por 1 2 sumo menos 1 menos 1 y me da 0 o sea que esto lo puedo llegar a escribir como 2 x menos 1 por o sea 2 x menos 1 le bajo 1 al grado por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 o sea que la multiplicidad es 3 ¿por qué no sigo? porque ya acá es obvio que si yo reemplazo x por 1 me queda 2 menos 1 no es 0 el resto no va a ser 0 entonces no tiene sentido seguir si yo si esto me hubiese dado 0 tendría que haber podido expresarlo esto como x menos 1 a la cuarta por algo muy bien hasta ahí está resuelto el problema voy a hacer esto ahora con otro mecanismo que es usando el polinomio derivado fíjense en la teoría de la práctica que es el polinomio derivado yo lo voy a hacer directamente sin escribir la fórmula consumatoria ¿por qué? para no ser demasiado largo y tedioso los que saben derivar lo van a ver bastante fácil los que están acostumbrados mi polinomio es p de x igual a 2x a la cuarta menos 7x al cubo más 9x cuadrado menos 5x más 1 el polinomio derivado de p de x es este exponente lo bajo multiplicando acá y me queda 2 por 4 por x a la 4 menos 1 le resto 1 al exponente sigo menos 7 por el 3 baja acá x a la 3 menos 1 más 9 por 2 por x a la 2 menos 1 menos 5 por 1 por x a la 1 menos 1 más 0 la derivada de una constante es 0 pero además yo puedo considerar que esto es el término de grado 0 cuando bajo el 0 multiplicando 1 por 0 es 0 y lo que vengo a continuación no me importa pero ya pueden registrar sin problema que la derivada de una constante siempre es 0 y esto es un término constante el término independiente bueno vamos a pasar en limpio me queda 8x cubo menos 21x cuadrado más 18x menos 5 acá me queda 1 menos 1 es 0 y x a la 0 es 1 esto es derivado el polinomio del derivado del primer orden si esto vale 0 si es de p de 1 para el valor 1 vale 0 como esto es del primer orden la multiplicidad es 2 por lo menos 2 a ver 8 por 1 menos 21 por 1 más 18 por 1 menos 5 esto da 0 hasta ahí ya veo que tengo acá era raíz una raíz de multiplicidad 1 acá ya sé que es de multiplicidad 2 sigo probando a ver hasta donde llego estoy diciendo mal multiplicidad 2 de multiplicidad al menos 2 vamos a seguir hasta que alguno nos dé distinto de 0 y ese orden de derivación nos va a indicar la multiplicidad no es el mismo no es igual al orden es el orden más 1 vamos a ver sigamos el polinomio de segundo orden en x es parto de 3 por 8 3 por 8 por x al cuadrado menos 21 por 2 por x más 18 esto me queda 24 x al cuadrado menos 42 x más 18 si yo calculo esto en 1 me queda 24 menos 42 más 18 esto es 0 esto es de orden 2 vamos a seguir una vuelta más el polinomio derivado de orden 3 vengo a este bajo el 2 y me queda acá 2 por 24 48 x menos 42 cuando yo calcule este polinomio en el valor 1 me queda 48 por 1 menos 42 es 6 y es distinto de 0 quiere decir que este fue el último que me dio 0 este valor más 1 o sea 3 ese es el orden de multiplicidad orden de multiplicidad 3 nos coincide con lo que habíamos puesto acá es otra forma de verlo mediante el polinomio derivado